Largo, 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 escucha el ratoncito cuando viene andando. No entiende por qué todos buscan atraparlo de ese que se quiere, un trozo chiquitín. No entiende por qué todos buscan atraparlo de ese que se quiere, un trozo chiquitín. Largo, 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 escucha el ratoncito cuando viene andando. Largo, 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 escucha el ratoncito cuando viene andando. Largo, 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 escucha el ratoncito cuando viene andando. Largo, 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 escucha el ratoncito cuando viene andando. Se pone muy nervioso cuando todos le gritan Le tienen tanto miedo que van a por el gato Se pone muy nervioso cuando todos le gritan Le tienen tanto miedo que van a por el gato Largo, 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 largo Escucha el ratoncito cuando viene andando Largo, 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 largo Escucha el ratoncito cuando viene andando Largo, 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 escucha al ratoncito cuando viene andando Han traído al gato y lo han puesto en la cocina pero él está tan lleno que prefiere jugar Han traído al gato y lo han puesto en la cocina pero él está tan lleno que prefiere jugar ¡Suscríbete al canal! ¡La vaca múa! Hierba fresca comerá ¡La vaca múa! Y algo claro quedará ¡La vaca múa! ¡La leche qué buena está! En cualquier hora y lugar Tanto que me hace silbar ¡La mejor leche! ¡La mejor leche! ¡Leche blanca te darán! ¡La vaca múa! ¡La más fresca que verás! ¡La vaca múa! ¡Blanco y negro es su color! ¡La vaca múa! ¡Y no lo puedes negar! ¡La vaca múa! ¡La leche qué buena está! En cualquier hora y lugar Tanto que me hace silbar ¡La mejor leche! ¡La mejor leche! ¡La mejor leche! ¡La mejor leche! ¡La vaca múa! Mua la vaca Mua la vaca La vaca muaca Mua mua La mejor leche La mejor leche La mejor leche La mejor leche ¡Suscríbete! 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 Pequeño leoncito soy, aquí están mis hermanos. Pequeño leoncito soy, no hay otros iguales. Pequeño leoncito soy, voy por la sabana. Pequeño leoncito soy, estos son papi y mami. ¡Gracias por ver el video!